Quedamos muy poco ya en la ganadería y vamos a tener que traer los corderos a este paso y la carne, como si íbamos así, de Rumanía. La fruta de Marruecos, como la estamos trayendo, que aquí nos ponen muchas historias, no hay que curar con esto para los agricultores y para los ganaderos. Y allí vienen con curas y con exiclides, con cosas que nos estamos comiendo. Y aquí lo llevamos muy bien, de verdad, en España lo lleva bien el tema de sanidad. Tanto animal como vegetal. Así que, por favor, por favor, vamos a intentar llevarnos bien todos, hacer las cosas bien y no faltarnos el respeto, porque yo no falto a nadie el respeto, ni ningún ganadero falta a nadie el respeto. Lo único que hacemos es trabajar y seguir trabajando, porque aparte que nos gusta, para que la gente coma carne de calidad, porque esto es calidad. Esto es calidad. Esto no es lo que se trae de por ahí. Esto es calidad. Tenemos los mejores productos en España. Así que, por favor, vamos a hacer un poco, como hay que ser, echarle un poquito de sentido común a la vida y hacer las cosas bien. Venga, un beso. Espero que nadie se moleste. Lo que tienen que hacer es reflexionar y pensar. Seguiremos con las críticas, nos criticarán todo lo que quieran. Y ya está. Aguantaremos el chaparrón hasta que me aburra y cuando me aburra, pues cierro el canal. Y el que quiera averiguar algo o quiera saber algo, que vaya al campo o que lo vea en la televisión o lo que os quieran contar. Venga, que tengáis un buen día. Hasta mañana.